Hola que tal estamos chicos y chicas de youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Y estamos aquí con un Pokémon Diamante Randalock, el episodio número 2 Chicos, espero que os haya encantado el primer episodio La verdad que yo lo pasé bastante, bastante bien Lo estoy grabando en este segundo episodio seguido Básicamente porque tengo muchísimas ganas de grabarlo Y porque ahora que tengo un tiempo libre, pues tengo que aprovechar Porque si no, os vais a quedar sin episodio Y voy a subir un episodio cada mes Vale, cosas que comentar Ya he curado, como prometí, he comprado Pokéballs He comprado 15 Pokéballs y me he quedado con 0 O sea, me hará el dinero justo El mundo se consume en dinero, el 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 dinero Aprende algo, dinero Y, ah, bueno, sí, he leveleado un poquito Blake básicamente subió un nivel Y Kira lo he subido a nivel 5 Y cuidado con Kira porque he aprendido un nuevo ataque Que es súper bueno, Cantuelaro Ya tenemos un ataque de prioridad, de tipo hielo Y que comentar de Kira, la verdad O sea, mira lo que tiene, mira lo que tiene Espora O sea, ya lo comenté en el anterior episodio Pero es que Espora me parece la cosa más rota que existe en el juego de Pokémon Pero de lejos además Pues nada más, tenemos que continuar Por la ruta 202 Vamos a atrapar nuestro segundo Pokémon Y la verdad que tengo bastante esperanza Porque además tenemos ahora Espora O sea, vamos allá What the fuck Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Pues en verdad me viene edito perfecto Porque como estoy grabando este vídeo Seguido Pues no he podido ver quién quiere Que le ponga mote Y como he dicho A los Pokémon que me parecen que no van a tener mucho protagonismo Y que no son muy interesantes Le voy a poner un mote random Que a mí se me ocurra Y luego le voy a poner chicle Porque yo qué sé ¿Le pongo la marca de algún chicle? No, no le voy a poner la marca de algún chicle Porque a mí nadie me patrocina A mí nadie me patrocina para estar diciendo la marca del chicle todo el rato ¿Sabes? ¿Te imaginas? Ahí Vale Aquí tenemos a nuestro amigo chicle A ver qué tiene por lo menos A lo mejor Cuidado, eh Es naturaleza molesta Cuidado con chicle Cacheo Ojo cacheo Bueno, bueno De primera ya Nos puede hacer alguna cosita interesante Bueno, tiene puño mareo Que es estatafavor Y en cuanto a estadísticas Como veis No tiene las mejores estadísticas Porque el hito está pensado Para que se transforme En el Pokémon que tienes enfrente Entonces Pero bueno Por lo menos Pues ya está Si tenemos que sacrificar a alguien O estamos en problemas Pues tenemos a Nuestro amigo chicle Así que nada más Vamos a continuar Vamos a ver que Pokémon nos sacan Los entrenadores rivales Tengo bastante miedo Porque Ya os lo he dicho Pueden salir legendarios En la hierba también Pueden salir legendarios O sea No os sorprendáis Que de repente Empiece a sonar música de legendario Cuando estemos llenos por la hierba Porque Puede pasar No 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 me digas Tío Explode es de mis Pokémon favoritos Tío O sea A mucha gente Seguro que no le gusta mucho Explode Ni Wismur ni Lodred Pero para mí Explode es de mis Pokémon favoritos Tío Tú sabes lo espectacular Que hubiese sido tener un Explode Tío Mira Wismur Me parece horrible Lodred Pasable Pero Explode Me parece Hermoso Tío Y si me hubiese salido Explode Y lo hubiese capturado Y lo hubiese tenido en mi equipo Buah tío Qué pena chaval Me siento mal eh Me siento mal Y le voy a empezar a coger Oreo A nuestro amigo Chicle Porque básicamente Me acabaría Hacer perder un Explode Tío Encima Última evolución Nos hubiese ayudado mucho Tío Vale Cuidado Cuidado Concentrate Y día soleado Que como tengo un ataque de tipo fuego No la puedo liar Pero Es que ya lo digo Kira Tiene una velocidad Cojonura Va a ser En la mayoría de los casos El más rápido Y de primera meterle un Spora Buah Va a ser increíble No sé si cambiar Es que ahora Ahora que lo pienso Tanto Kira Como Blake Son Débiles contra el tipo fuego O sea Un Pokémon de tipo fuego Un Pokémon con ataque de tipo fuego Mejor dicho Bueno espérate Porque Puyo Lleno También mejor eh Kira 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 Vale Kira Vale Bien Cambio el color Ah claro Ahora si tipo hielo Es verdad Es que hay que tener cuidado también con eso Que puede ser Es que El cambio de color De Kira Es un Como es esta frase Es un arma de noble filo Tanto como es que nos puede ayudar Como que nos lo puede liar Porque imagínate que de repente Nos cambia a tipo planta Y tiene también un ataque de tipo fuego O nos cambia a tipo agua Y tiene también un ataque de tipo planta Por ejemplo Vale Como si tipo hielo Pues el siguiente No me iría a quitar mucho Sabes Si no lo hubiese cambiado Ah Ya está Golpe crítico Kira va a ser espectacular Espero que no muera Tio O sea Tengo muchas esperanzas En Kira Pero muchísimas además Bueno 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 Me voy a repetir todas las veces que haga falta La gente nos puede sacar legendarios Esta chica me puede sacar un Giratina Si le apetece Es que lo vuelvo y lo repito Porque a alguien no le va a quedar claro Pero es que es así Vaporion Bueno a ver Yo tengo miedo de los legendarios Pero las terceras evoluciones Bueno las últimas evoluciones en este caso También hay que tener mucho cuidado Espora Espora Hay que tener cuidado Porque si este Vaporion Sabe lanza llamas Me revienta a Kira Y me revienta a Swain Up Sin despinarse O sea Sin despinarse Vale Vamos a ver cuánto le quito con Buena Baza No tenemos los mejores ataques con Kira Eso es malo Aunque bueno Buena Baza Dentro de lo malo Pues está bien Buena Baza Sabes Tenemos que A ver Cantula y Buena Baza Son buenos ataques Pero Buena Baza No es un ataque Que tenga mucha potencia ¿Sabes? Si hubiésemos tenido por ejemplo No sé Tijera X Que tiene Stata a favor Tijera X Hubiese sido Muy buen ataque Para Kira Pero bueno Como estáis comprobando Un Spora Y tres buenas Bazas Y es que No tiene nadie Nada que hacer O sea Y ya lo digo Uh Mira mira como sube Mira como sube Es verdad Este sí Pokémon Levante y Perla Es el juego de Las barras A A A velocidad de caracol Algunos centímetros Más tarde Más tarde Vale Ha dicho Nidorino ¿Sacamos a Blake o qué? A ver Voy a seguir con Kira Porque además Está a un nivel por debajo Así que Si no tuviese más Lebelear o a Kira Que a Blake Sacaría a Blake Pero vamos a seguir con Kira Porque es que Mira eso A ver Tampoco quiero que se convierta Esto en Un Es por aloque Pero Sobre todo Ahora que estamos empezando Que no tenemos Los mejores Pokémon Es más que necesario Voy a hacerle un Cantularo ¿Qué crees que quita más? Cantularo Que es súper eficaz O buena baza Que tiene más potencia ¿Es súper eficaz Cantular? Me acabo de colar Pues me acabo de colar Entonces Es tipo tierra Veneno ¿No? O sea Tierra veneno Al tierra Súper eficaz El hielo Supongo que el veneno Lo mitiga Supongo Pero bueno De todos los moros Lo hemos matado A Leros ¿No? Sí Perfecto Perfecto 75 puntos más De experiencia Y ya está Entrenador Alex 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 Que es un nombre Eh ¿Cómo se dice? Bueno Que es un nombre para Oh No me digas No me digas Feraligar Creo que evoluciona A Feraligar Y sabéis que es Feraligar Mi Pokémon inicial Favorito Bueno Esta es la ruta De mis Pokémon favoritos ¿Y qué atraparo yo? Arito Pero bueno Continúo con Kira Hombre Por supuesto que Continúo con Kira Alguien estaba Alguien estaba dudando Si iba A sacar a Blake Eh Blake Amigo mío Eres mi inicial Eres un Swinop Eres hermoso Pero No tienes espora Espérate Que estaba bebiendo agua Tú y me atragando Porque me saca un Hirachi ¿Qué haces sacarme un Hirachi? Pedazo de loco ¿Pero quién te crees? Hirachi tío Hirachi Pokémon Curioso Por antonomasia Eh Hirachi Yo nunca he tenido un Hirachi Y han No sé si han hecho alguna vez Algún evento Para conseguir a Hirachi La verdad Si alguien tiene un Hirachi legal Que lo ponga en los comentarios Porque Es curioso Es curioso Es tipo acero Psíquico ¿No? Buena Baza es super eficaz No Buena Baza no es una mierda Le hemos quitado Una pedazo de basura Tengo miedo con este Hirachi En verdad ¿Sacamos a Blake o qué? Puso un Brío Seguro que no Es que no es super eficaz Tire ataque Es poco eficaz Porque es tipo acero Y lanzarrocas también Es que Voy a hacerle Cantora A ver si le quito un poco más Pero vamos Esperemos que no tenga nada Que sea demasiado potente Porque nos va a joder el culo Este Hirachi Buah Cantora es una mierda Cantora es una Es una bazocia Buah nada A buenas bazas A buenas bazas Mal le vale este Hirachi Que cuando se despierte No me haga un ataque Tipo fuego Menos mal Menos mal Que sigue dormido Pero en el siguiente turno Si o si se tiene que despertar Hay un turno limitado De veces que está a dormir Un Pokémon Y en este turno Se va a despertar Si o si A ver que me hace Vale viento aciago Vale viento aciago Vale bien 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 Buenísimo Buenísimo viento aciago Porque es Una poronga Aunque me quito Ah espérate Cuidado Que soy tipo fantasma ahora Cuidado con eso Cuidado porque soy tipo fantasma Ahora Me hace viento aciago O sea Si me ha quitado 7 PS Ahora Siendo tipo Bicho tal Ahora siendo tipo fantasma Me va a reventar Cambio o que Es que Hay la posibilidad De que se despierte Cabe la posibilidad De que se despierte En el siguiente turno Y me haga viento aciago Y me reviente No me lo voy a jugar Ni lo más mínimo Así os lo digo Y porque acabamos De empezar el bloque Pero vosotros vais a ver Mi mala suerte En los juegos de Pokémon Mi mala suerte En los juegos de Pokémon Es una cosa Que hay que estudiarla Al ataque Que cabrón Al ataque Eso tiene mucha potencia Vale Cuidado con el ataque Porque Uff Guau Nosotros lo matamos Tira ataque Es poco eficaz Pulso un brío Lo matamos No me hagas nada raro Por favor Viento aciago Vale Viento aciago No me voy a matar Ni de coña Ni de coña Ni de coña Al ataque es más potente Pero viento aciago Vale Bien Vamos Hirachi A tu casa A tu casa A mamarla A mamarla Hirachi Cuidado porque Si no hubiese llegado A tener Spora Este combate Se hubiese complicado Mucho más Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? No vamos a continuar Vamos a ir primero A atrapar un Pokémon nuevo No sin antes Comprar más Pokéballs ¿Por qué? Porque si nos sacan Una tercera evolución Eso tiene un rayo de captura Que te cagas Así que nos va a hacer falta El mayor número De Pokéballs posibles No, 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 no ¿Por qué no tenemos dinero En nuestra cuenta bancaria? Black 23 hace unos minutos He comprado Pokéballs He comprado 15 Pokéballs Me he quedado con 0 O sea, ahora El dinero justo Vaya Eso explica muchas cosas Ok, también te digo Que compramos una más Pero cuidado Porque una más Una menos Puede marcar la diferencia Vale Vamos a la ruta 204 A atrapar Un nuevo Pokémon De ruta Nos hemos curado, ¿no? Vale, nos hemos curado Vamos con Kira Por supuesto Porque tiene Spora La podemos dormir Y eso aumenta Nuestras probabilidades De capturarlo Y ojo Provenido Pokémon de ruta Por favor Una tercera evolución Chetado para nuestro equipo Por favor Tentacruel 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 Me gusta Me gusta mucho además Tentacruel Juvenardo Pero Buenísimo, ¿eh? Villegas Villegas Quien no conozca de aquí A Villegas Ya se puede ir yéndole En mi canal No, mentira, mentira Pero Villegas, ¿eh? Mítico Pokémon De la serie de Folagoro Villegas Tentacruel El chaval Si consigamos atrapar Este Tentacruel Nuestro equipo Va a pegar Un Subirón Importante Vale Buena baza ¿Cuánta vida le quitamos? Vale Otra buena baza No debería de morir No debería de morir Siento como Es que no sé por qué Siento que si le doy otra buena baza Le va a meter un crítico Y le va a matar, tío Es que Cuando siempre digo alguna cosa De No, no le voy a morir O un crítico No sé qué Verás Verás Menos mal Menos mal Menos mal ¿Qué dices? ¿Qué dices? Kira 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 Menos mal Menos mal Estrellita ¿Dónde estás? ¿A dónde vas, Contrueno? Puto loco ¿A dónde vas? Madre mía Qué loco Eh Tenía los huevos Como una corbata Ahora mismo Estaba sufriendo por Kira Estaba viéndome el dislike Ya Me estaba viendo Me estaba visualizando ya El dislike de Kira Hacia mi persona Vamos a cambiar Vamos Juega que sí vamos a cambiar Hombre, por supuesto Me da igual que sea tipo eléctrico Ahora yo Juega que sí cambio Vale, no te despiertes, por favor No te despiertes, por favor No No, no, no Qué cagada Algo Ostras, chaval Alboroto Ostras, chaval Alboroto Puff En el siguiente Nos va a quitar por aquí, eh En el siguiente Puff A ver Pensemos Pensemos Poción, vale Pensemos Si le tiro una pokeball ¿Cuántos de aquí creen que si le tiro una pokeball Lo atrapo a la primera? Muy poco yo creo El alboroto me ha quitado Siete PS Y va aumentando la potencia Por cada turno ¿Qué pasa? Supongo que aumentarán unos tres PS más Quizá Me va a dejar O sea, del otro no me mata ni de coña A Kira sí que lo mata ¿Cuántas defensas tiene Kira En comparación con su Aina? Doce y once Vale Y doce y diez Vale Vale Ojo, vale Cuidado con Kira, eh Cuidado con Kira Claro, es que Kira es su última evolución Tengo que tener en cuenta eso Aunque no lo parezca Podemos meter una poción a Kira Y sacarlo en el siguiente turno Y meter un espora Va a salir hacia un alboroto Pero es que El siguiente alboroto no va a quitar esto Y el siguiente alboroto Que este ha quitado siete PS El siguiente va a quitar Unos Once Y el siguiente unos catorce Me va a dejar más o menos así de reventado Pero es que Tengo que atrapar este Tren 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 cruel, eh Creo que lo mejor es tirarle la poción A Kira Aguantamos este alboroto Cambiamos a Kira Y metemos espora Ojo, me ha quitado siete PS solo, eh Otra vez Y Kira tiene más defensa especial Vale, no me hagas trueno, eh Hazme otra vez alboroto Ni se te ocurra cambiarme al trueno, eh Ni se te ocurra Tiene que seguir alborotando este tío Vale, bien Sigue alborotando Vale, vale, vale No va a quitar unos siete PS o así También como a otro Vale, oh, perfecto Ahora soy tipo normal además Ahora además El trueno No nos es súper eficaz Buah Eh, cien mil de IQ, eh Cien mil de IQ El que me hubiese dicho que le lanzase una Pokéball o algo No tiene ni idea Creo que gastar la poción es lo mejor que hemos hecho Sinceramente Vale Pokéball Ahora sí Está a Está en rojo Y está Dormiro Por favor Villegas Señor Villegas Se lo pide por favor No, Villegas No me hagas esto, por favor No te despiertes, eh No te despiertes, eh Vale, sigue Dormiro Vale, perfecto Es que la espora, tío La espora Maldito Kira Eres, eres Eres una bestia, tío Maldito Kira, tío Es increíble Vamos Dos Tres Dime que sí, papá Dime que sí, papá Vámonos Eh No me lo creo ni yo Lo bien que está saliendo el loque O sea, es que no me lo creo ni yo Estamos atrapando todos los Pokémon Buah ¿Qué se va a llamar ni más ni menos que... Villegas O Villegas Villegas Se va a llamar este Tentacruel Villegas Villegas Pero para el siguiente sí que sí Que os llevaréis mote de suscriptor Sí o sí Vamos a ver a Tentacruel Mira eso Joder, un objeto, tú Chicos El que me hubiese dicho que lo matara O que hubiese hecho cualquier otra cosa Que no fuera meterle la poción No tenía ni idea O sea Gracias a gastar la poción Hemos conseguido un Pokémon de PM Y encima Otra poción Pero mejor que la poción O sea Es que, vamos Mejor que esto Me merezco un maldito like Por mis 100.000 de IQ Por favor Iluminación Aumenta la probabilidad de encontrar Pokémon Bueno, pues ya sabemos que tenemos que comprar próximamente Muchos repelentes Tiene 15 de defensa especial 12 de ataque especial 15 de velocidad O sea Y mirad la velocidad que tiene Kira 23 de velocidad Es que Kira va a meter en Spora Casi siempre Sí o sí El primero O sea Espectacular Tiene mucha defensa especial Villegas Defensa no tiene tanta Pero bueno También tiene También tiene También Eso sí Defensivamente especial Es muy bueno Villegas es muy bueno Tiene Truveno Tiene Alboroto Y tiene Masa Cósmica Tiene Masa Cósmica Eh Cuidado con La jugada Masa Cósmica Alboroto Cuidado Bueno 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 Hombre Rialga Compadre ¿Qué tal? Preparate La puta que te reparió Porque Los viernes de la jungla Serán a todo GT De verdad Es que Rialga No A ver Nos ha elegido a nosotros Para que la lloremos Pero no tiene mucha confianza Parece que nos está vigilando Rialga Nos tiene ahí Un poquito Cuidado Nos ha echado un ojo Ha dicho Eh A ver ¿Qué haces? A ver Me ha visto un poco el equipo Ha dicho Ah bueno Tienes aquí un poquito de Spora Un poquito de Un Tentacruel Vas bien Tenemos yo creo que La aprobación de Rialga Por ahora Voy a avanzar un poquito más Porque me parece que no he hecho casi nada Aunque lo que he hecho Ha sido Espectacular Vale Lo que tenemos que hacer es ir aquí Y hablar con Este hombre Que básicamente nos cuenta Que sí Que está aquí Ah sí Es verdad Hay que darle el paquete Hay que darle el paquete Y ahora vamos a conseguir el mapa ¿Verdad? El mapa El mapa El mapa Sí, sí Ahí está Perfecto Bueno Vamos a quitar un poco Yo creo que las partes estas Que son un poco aburridas Las vamos a quitar en este episodio Para ya en el siguiente Ir a saco Porque además Vamos a hacer una cosa más Que es lo del Pokerreloj Que también es un poco coñaza Un momento Me acabo de acordar De una cosa Cuidado Si hablamos con este hombre Nos da una caña vieja ¿Y qué pasa después de la caña vieja? ¿Qué? Si se cae este hombre Ahí está Si vamos por aquí A la ruta de la izquierda Tenemos una ruta nueva ¿Y qué hay en esta ruta? Agua Uff Chicos 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 ¿Sabéis lo que se viene En el siguiente episodio? ¿No? Capturan el agua Se viene captura En el agua En el siguiente episodio ¿Vale? Perfecto Tenemos un Pokerreloj Ay Pero bueno Ya tenemos el Pokerreloj En el siguiente episodio Habrá combate contra el rival Capturas La ruta Y en el próximo, próximo episodio El gimnasio Pokémon Ay Así que nada más Seguramente le velee a Villegas Lo ponga a nivel 6 A Chicle no voy a velear Lo voy a dejar a nivel 2 Porque es que Chicle es El sacrificio Es la carnara Y nada más chavales Según episodio Me ha encantado Me ha encantado Nuevas capturas Siguiente episodio Más y mejor De nada más chicos Bye Más y mejor Más y más Gracias.